Es el material de exposición, y otra cosa es la exposición. Listo, continuamos entonces. Pérez, vuelvas Andrés Felipe, ya te devolví la nota, ¿listo? Estuvo muy bien, muy buena actitud de expositiva, y a pesar de que esto siempre estábamos haciendo, me parece que la temática estuvo bien. Listo, ya te puse tu nota, ya te la debo, ¿vale? No, es para poder hablar un tricítico de tiempos, el final me queda tiempos, proyecto a los que me den me dar un poco. ¿Pineda Galindo, Juliana? Pineda, no está, miren, no hay material de exposición. No, Juliana te escribió por el chat. Tampoco contesto. Dice, señora, Juliana, ¿vas a exponer qué hacemos? Mira, no tengo video acá, no tengo diapositivas, tampoco, micrófonos, no, 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 no está. Dime, Giselle, ¿qué hacemos, señorita? ¿Me vas a enviar un video? Juliana, estoy pendiente de lo que me digas en el chat, o si me puedes hablar, o comunicarte conmigo por WhatsApp, necesitamos soluciones. No hay material de exposición, no hay exposición y tampoco... Necesitamos soluciones y yo necesito cerrar notas. Vamos a hacer una cosa para las bellezas. Y se ha describido en el chat que ahorita te envía el video. Listo, Ángel, gracias. Eso esperamos entonces. Vamos a hacer una cosa para todas aquellas personas que están un poquito... Vamos a ir adelantando el tema de la autoavaluación, ¿les parece? Vamos a sacar el cuaderno, todos y todas, para que vayamos adelantando. ¿La persona de los cien de qué? ¿De sociales? ¿De sociales? ¿De sociales para los cien? ¿Ah? Cada uno de ustedes tiene derecho a ponerse una nota que equivale cerca del 10% de la nota final. Ah, muchas gracias. Pues la que denominamos auto-evaluación. ¿Auto-evaluación? ¿La profesión? ¡Aquí, la profesión! 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 Gracias. 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 Los tres periodos ya vamos haciendo autodonación. Siempre hago autodonación. Lo vamos a clasificar acá. ¿Cuál pone? Ayúdenme. Autodonación. Primer punto. Ingreso. Ingreso y asisto puntualmente a clase. Sí, sí. No, no. Ingreso. Y asisto. No. ¿Van a escribir todo el enunciado? Sí. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ingreso y asisto puntualmente a clase. Ay. Sí. Debería. Y enciendo mi cámara. No. No, 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 no. Cámara. Cámara. No. No. Cuando yo estoy hablando de que ustedes asisten a clase con el tema de las cámaras, porque si ustedes tienen la cámara apagada, yo no sé si ustedes están en el parque, están jugando o están durmiendo con el perro, les están haciendo maldad a la abuelita, yo no sé, entonces yo por eso, yo no sé, entonces yo por eso estoy hablando de que ustedes, siendo mi cámara, van a ponerse de 1 a 100, inculcable. No, porque no ves que no está puntaje sobre 100, en el cole no calificamos sobre 10, sino sobre 10, sino sobre 100. Miren, 40 para mí es lo más bajo y 100, que es lo mejor. Entonces traten de no ponerse un número que sea inferior a 40 ni superior a 100. Pero no va a tener el número de 10. No va a ponerse de 35. Tenemos 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Miren, donde 100 será siempre, 90 es por lo general, por lo general, casi siempre. Proceso de los niños que a mí si metacosis me hace 2, 10 sería. Nunca, nunca, casi nunca, casi siempre. Casi siempre se lo puse, nunca, casi nunca. A veces. A veces. Aproficación. A veces. Debe ser lo buena, a veces. Debe ser. Listo, gracias por hacerme con las caras. De nada. 40, nunca, 50, casi nunca, 60, de vez en cuando, 70 veces. Entre los 60 y 70 son parecidos. 80, 90, puede ser casi siempre, por lo general, que 100% siempre. ¿Listo? Profesor, yo tengo una duda existencial. ¿Una duda existencial? Bueno. La pregunta que tiene alzada de la salud es la manita que tiene en la salud es la duda existencial de la urgencia. Y voy contigo. Dilan, Samuel, cuéntanos. Profesor, una pregunta y copiamos también, ¿es solo el puntaje que tú pusiste ahí abajo? Vas a escoger un puntaje, entonces tú te vas a preguntar a ti mismo. Bueno, ¿será que yo ingreso y asisto? ¿Es solo un puntaje? Y en serio, ¿no? Ah, bueno. Entonces tú dices, sí, yo lo hago. Si tú lo haces por lo general o siempre, tú dices, yo puedo lo general, pero no lo hago siempre. Me voy a poner un 95%. Cada uno de ustedes de cualidades forma autónoma, es una autoevaluación. Sí, yo tengo tres. O sea, la profesora está con cinco. Es que siempre siempre me para. Sí, pero lo que sí es. Participo activamente de la clase. Sí, eso es como yo. Listo, la duda existencial de Laura y nos vamos con Tomás. Yo para mí yo siempre, bueno, casi siempre prendo la cámara. ¿Pero tú qué dices? Sí, Laurita, igual es lo que vamos a responder en sociales, ¿listo? Piensen ustedes en sociales, no piensen en las otras materias, ¿listo? O sea, sí, pues sí, Tomás y luego Lila. En cada punto vamos a colocar una línea distinta y vamos a poner el puntal, que nos ponemos en cuadros, ¿no? Y después lo sumamos, los cuatro y los dividimos en cuatro, ¿listo? Ah, bueno. Cumplirla. Listo, ya vamos a reparar esas cosas. ¿Cuál es mi idea? Saca la autovolución, mirar quiénes me faltan por cositas, revisar y cerrar la otra. Es decir, las próximas tres clases estaremos en eso, que el mundo no lo permite, ¿listo? Sí, perfecto. Lo que he subido de los subtítulos, dime eso. Listo, ya vamos a revisar eso. Dime, Andrés. Sí, profe, a mí me falta que estén me contigo en tres noches, tres noches, tres noches, o dos. Todo eso, por Dios. ¿El del módulo me falta? Sí, el de... No me falta nada así, el mapa. Listo, ya miramos eso. No se me preocupe, no se me comenten eso. Pues ya vamos a mirar si nos hace falta también a revisar algo, porque entonces, ¿listo? Vamos a continuar entonces con el tema de la autovolución. ¿No sé dónde dice ingreso y qué dice más? ¿Ay, cómo hablaban? ¿Le escucharon? Participó a clase I. Participó, no, 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 no. Luna, dispó el paquetear un momento. Luna, y el cielo, mi cámara. No, pues bueno, no, no, ya no, ya no. Listo. Dice, segundo, participó activamente de la clase. No, pero ¿cómo le van a responder? De la clase en coma. ¿Hago preguntas y realizo aportes? ¿Hago preguntas? Profesor, yo creo que yo sí. Hago preguntas y realizo aportes. Hago preguntas y realizo aportes. Hago preguntas y realizo aportes preguntando, interpelando, averiguando lo que está pasando. En este caso nos podemos poner una nota de 90, 95, 100. Por ejemplo, nos vamos a poner una nota de 90. Por ejemplo, corte generalmente el municipio de clase. ¿Listo? Tercero. Hago entrega puntual de las tareas. Hago entrega. Puntual de las tareas. Hago entrega. Hago entrega. Hago entrega. Yo siempre hago esto, mejor dicho, puede que yo no me bañe, puede que yo no saque capacidad de carro, pero las tareas de sociales, mejor dicho, ¿sabes vos? Siempre puntualmente, que yo tengo la policía, no pongan atención con eso, siempre lo hagan, y una sola vez, que no pongan el perro, pero que las tareas de sociales te hagan, y eso por acá voy a dar. Muy bien, en este caso, vamos a ponernos una nota de 100, ¿tengo la nota? Asignadas. Asignadas. O sea, que lo es importante, es una nota que nadie hay que anima. Dios, Dios, Dios. ¿Cuáles son sus prioridades? Cuarto, 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 cuarto. un respeto a mis compañeros y sus opiniones no traemos a colación cosas o debilidades de las otras personas no sé como si respetas a mis compañeros ahora qué es lo que vamos a hacer ojo ojo con lo siguiente vamos a sumar los cuatro puntajes este que estoy poniendo acá es un ejemplo no quiero ver gente con los mismos puntajes que yo ojo con los cuatro puntajes ojo con los cuatro puntajes las que tenemos un arrojado de un grupo 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 de cuatro sí cuatro por cuatro seis por cuatro yo sé cuál es ahí la operación suma las cuatro notas y las dividen en cuatro el número que les den esa es la nota que ustedes van a tener como nota de autoevaluación a esa nota me la van a encerrar de la mejor manera este caso este caso me dio 96 y me van a hacer un favor y con un marcador con un color diferente con un ¿segúnen? tomarle fotografía para subirse respectivamente al whatsapp ¿Listo? Me dio más resultados que la propuesta Dios mío ustedes son un cuento ¿Listo? ¿Me tienen que tener un momentito de paciencia? Estoy creando en este momento la actividad sexto autoavaluación ¿No estás viendo bien? Vamos a ver como fecha límite el día de hoy a medianoche ¿Al partida jueves? ¿Al partida jueves? Y van a subir la fotografía de la... Sí, yo después paso ahí la nota ¿Ustedes tienen plazo hasta medianoche ¿Listo? No, no, sí, 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 sí ¿Listo? No, sí, no, sí, sí, sí Horrible No, no, sí, 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 sí no te me vayas a salir Erika porque tú me haces ese tipo de preguntas para salirte, no te me vayas a ir estamos en clase no se me pongan nervios de renta la banda, ¿qué vamos a hacer? listo, muy bien no solamente estamos haciendo el tema de exposiciones, sino que también hay personas voy a continuar acá con el tema de las exposiciones dime no perdiendo más no, no, ustedes ya deben saber otra vez, dime no, listo, ya ya me vamos loizando si, es ustedes ahí cortitas yo les dije que fuera terminando acá yo voy llamando a sus compañeros Prieto Arroyave, Dilan Felipe Dilan, tu exposición no está el video vas a subir video o vas a hacer la exposición en este momento o vas a hacerla ya si, vas a subir dice que va a subir video pilas porque estamos cerrando notas yo por eso quería que el viernes terminamos el jueves termináramos esto pues te estoy diciendo que escondas no que ya creas la red de la la tibia en la actividad si, ya está activa ya la pueden enviar listo listo que ve doce Cristian eh, señora presento ok, tú subiste video sí, señora subió video pendiente por revisar listo no lo va a revisar en este momento Jorge por cuestiones de tiempo Piñones Ortegón Angie Sofía presente Angie, vas a exponer en este momento o es este video que tienes acá profesor, el video listo perfecto señorita excelente dice agarra puntual de las tareas y actividades acicnadas con qué acicnadas listo yo sí gracias Ramírez Pérez Aaron Mateo Aaron, vas a exponer en este momento sí, pero es que yo tengo la cartela acá sino que de pronto no sabía si traerla pues que yo yo fui en en a dos casas pues era para si yo iba a traerla así lo que me da pereza pero pues ya voy a traerla es que la dejé allá sino que acá yo la tengo yo la tengo preparada vale vas a exponerte una vez ahora entonces pues por eso probablemente está diciendo para ver si voy a la casa a traerla a la posición listo entonces estoy pendiente vale por favor apenas tengas razón me dices antes de que termine la clase listo reyes sepulveda angilorena reyes señora vas a exponer angilorena si profe pero vas a exponer ahora si les estoy preguntando para que expongan ya o si me van a enviar video porque necesito tener claridad expones ya no profe yo expongo ahorita yo expongo ya listo arrancas proyecto pantalla si profe por favor listo muy bien esa es la actitud reyes vamos a salir de esto de una vez listo muy bien la señorita angilorena tiene la civilización griega estructura social de la civilización griega profe pero ahí no se ve bien porque yo acá tengo la 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 el octavo mira ahí está yo la estoy proyectando si profe es que la letra no se ve muy bien listo juicitos mira profe acá la tengo listo comienza por favor la estructura social en psicología la estructura social se refiere a la forma ya voy profe profe me esperas son un momentico profe ya te subí mi auto evaluación listo muchas gracias ya me van a dar el número directamente de él para que la llamemos listo porque yo estaba perdiendo ya tenía el auto de los listo muy bien al profe le tengo que mi profe dime mi mamá le tiene que decir algo listo ¿cómo está profe muy buenos días hola muy buenos días mamita cuéntame qué pena profe lo que pasó es que mateo tiene un examen ahorita a las 9 de la mañana y estamos un poquitico retirados de donde él tiene que tomarlo entonces para excusarlo y para saber si puede volver después del descanso sí listo sí señora estoy poniendo de una vez acá la excusa listo ya qué pena profe muchísimas gracias vale no tranquila manita estamos para servir listo gracias ya le puse la excusa excusa por acá y excusa listo no ya no tiene problemas con las asistencias dime se dio 80 listo toman la foto y subimos la evidencia listo listo angie ya estás lista mientras tanto voy llamando sí listo discúlpame adriana lucía rodríguez mesa está no listo muy bien adelante angie en psicología la estructuración se refiere a la forma que adopta el sistema en relaciones entre individuos de una sociedad o el grupo en el concepto fue introducido en la ciencia por el alemán por el ale por el alemán george con comunidad íntima y asociación impersonal para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo ha resultado uno de los conceptos y problemáticos de la disciplina y el comportamiento humano la falta de un consenso de acerca de de acerca de quien de que en que medida las estructuras tienen una existencia real más allá de las acciones de los individuos en el llamado problema de la relación agencia estructura y la posición de algunas corrientes especialmente el origen empiritista en que niega la posibilidad de concedir de concebir adecuadamente la estructura social en su conjunto han sido causas de numerosos debates listo profe profe en la en la plataforma está la la foto la foto de esto y ok si la estoy viendo acá recuerda tu tema era la estructura o esto es la estructura social ¿cierto? en Grecia de la estructura social en Grecia de lo que tú leíste averiguaste qué nos puedes decir o qué puedes llegar a concluir espérame por un momento que no escuché muy bien de la estructura en tus propias palabras entonces ¿cómo era esa estructura social en Grecia? voy a probar todos los a concluir Ok Angie, es evidente que preparaste tu exposición porque tienes material de exposición, pero más importante aún es que ensayes y repases el tema antes de la exposición final, de tal modo que se evidencie tu dominio del tema, ¿listo? Vas por buen camino, pero se puede memorar, ¿vale? Listo, continúo con Nicole Luciani, Romero Hernández, ¿estás? Nicole lo envió al chat, al chat, al whatsapp. Dilan Samuel Rubian Rojas, ¿listo? Dilan, vas a exponerte una vez, es decir, en este momento. ¿O vas a enviarme un video? Yo te envío el video después de las clases. Listo, después de las clases, muy bien, me gusta así, si ustedes me digan, mire profe, a tal hora, que se comprometan. Sí, profe, yo te envío apenas termine en clase, y termine obviamente de almorzar. Listo, no te preocupes, yo voy a estar esperando hasta tardecito esto, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Vale, a ti. Muy bien, continuamos con Juan David Sánchez Álvarez. Sí, señora. ¿Vas a exponerte una vez, Juan David? Sí, señora. Listo, muy bien, Juan David. ¿Proyectas tú o proyecto yo? Proyecto yo, profe. Listo, muy bien, voy a interrumpir por acá. Vamos a ponerle, por favor, atención a tu compañero. ¿Ya puedes proyectar? Buenos días, compañero, mi nombre es Juan David Sánchez Álvarez y le vengo a exponer sobre la mitología griega. ¿Qué es la mitología griega? Cuando hablamos de la mitología griega nos referimos a conjuntos de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia entre el año 1200 a.C. y 146 a.C., considerada como la cuna cultural de las civilizaciones de este occidente recogida de uno en los conjuntos diversos de textos, sobrevivientes a la historia en los que se da cuenta cómo los antiguos griegos se explicaban del mundo prácticamente su religión y representando su cultura, así como en estos culturales, ilustraciones cerámicas y otras formas de arte que responden al mismo imaginario. Origen de la mitología griega. Hay diversas teorías sobre el origen de la mitología griega. Algunas establecen que los hechos narrados provenen de sucesos reales que fueron narrando de manera cada vez más vinculada a lo divino o que simplemente eran interpretados de los mitos sagrados, religiosos originales o incluso que no son más complicados, alegorias de un culto mucho más simple. Listo, bro. Listo, de lo que nos acabaste de leer, algo que quieras destacar de la mitología griega, algún mito que hayas averiguado que te haya parecido importante, relevante, no sé. Profe, pues yo estuve investigando y había un dios que se llamaba Cronos y él tenía esposo a Hera que era otra diosa y Cronos siempre se comía a los hijos que tenía con ella. Hasta que un día la esposa decidió salvar a un dios que se llamaba Zeus. Ese Cronos, ¿alguien sabe quién representa realmente? ¿Qué otro nombre le podríamos poner a Cronos? ¿A quién? ¿Un titán, profe? ¿Cuál será la característica del dios Cronos? Cronos que se come a todos sus hijitos, incluyéndonos a nosotros. ¿Un titán, profe? ¿A quién? Disculpe, te escucho a Alex y luego a Melania. Dime. ¿Un titán? ¿Te dijo el titán? ¿El titán, no? ¿Tú qué dices, Melania? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Quien será el que nos come a todos los seres humanos? por igual que al final acaba con nosotros el tiempo cronos es el tiempo, cronos quiere decir tiempo y el tiempo tarde o temprano al final termina por acabar con todos nosotros, muchas gracias Juan David por tu exposición, no te vi mucho en la exposición, es importante que cuando estemos exponiendo algo estemos ahí nosotros también, enfrente de la cámara y asumiendo nuestra actitud expositiva, ya te voy a devolver la nota Listo, continúa la señorita Ana Sierra Ana Sofía Sierra Barreto ¿Estás? Sí señora ¿Vas a exponerte una vez? ¿O envías un video, Ana? Profe yo te quería enviar el video para estar como disfrazada de griega Súper, perfecto, me parece una buena manera, entonces voy a amarte pendiente ¿Listo? Profe, te lo enviaría por la noche, es que esta, por la noche llega mi mamá No te preocupes, vamos a hacer una cosa para los chiquitines Vamos a esperar que tienen el video pendiente Voy a esperarlos hasta el jueves, ¿les parece? Sí Para poder, que puedan subir el video y no estén corriendo esta tarde Y yo el jueves, con eso cierro notas el jueves en la tarde, ¿listo? Luna y todos los que están pendientes, ¿listo? Profe Yo ya te vi, sí señora Angie, Sofía Ana Sofía Listo, voy a seguir en orden de lista, Luna Y ya te llamo, ¿listo? Ah, sigues tú, Luna Exponde una vez Ok, profe Profe, si quieres ¿Proyecto tú o proyecto yo? Profe, si quieres ¿Proyecto yo? Listo Listo, dale, adelante entonces, proyecta Listo, profe, ya voy a hablar ¿Proyecto yo? ¿Proyecto yo? Ayuda con el silencio, portita Calma Gracias Vamos en un bucle, sí. Material de exposición. ¿Listo, profesor? ¿Ya ves? Sí, señorita, ya se está proyectando. Vamos a poner la atención a su compañera Luna, quien tiene las temáticas del arte en la civilización griega. Pongamos la atención, por favor. Ok, bueno. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Luna López Obrador Murillo. Pues, bueno, a mí me tocó el arte de la civilización griega. Espérame, sí, profesor. El arte de la civilización griega es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, conjunto de manifestaciones artísticas producidas en la antigua Grecia. Estas producciones, especialmente la arquitectura y la escultura, ejercieron una influencia extraordinaria en la cultura occidental hasta el presente. Bueno, acá podemos ver como una escultura, o sea, un jarrón. Bueno, las características son, es un arte que está de acuerdo con la realidad, o sea, que es muy realista. La segunda característica es, es un arte muy influido por la filosofía, y donde la religiosidad está regida por un politeísmo de dioses, o sea, creen mucho en los dioses, en varios dioses. Bien, pinturas de arte griego. Los colores que los griegos utilizaron para pintar sus creaciones fueron, especialmente, el blanco, el azul, el negro, el rojo, el amarillo, el púrpura y el verde. Bueno, acá podemos ver como una especie de pintura, una creación hermosa que hicieron ellos. Bueno, los periodos del arte griego fueron, el periodo arcaico del 610 al 480 a.C., el periodo clásico del 480 a.C. hasta el 323 a.C. Listo. El periodo helenístico, del 336 a.C. hasta el 146 a.C. Bueno, gracias por escuchar y espero hayas aprendido un poco sobre el arte de la civilización griego. Listo, Luna. ¿Algo que te haya llamado la atención, que quieras destacar, algo importante? De repente, pues, nos mostraste algunas de esas piezas artísticas, ¿alguna que te haya llamado más la atención que otras? Pues, profe, a mí lo que me llamó mucho la atención fueron las pinturas y los artes que hacían ellos, con los colores, también los periodos, los periodos, pues también me llamaron bastante la atención y que creían mucho en los dioses y que, pues, estaban de acuerdo a cómo a la realidad se podía decir. Listo, Luna, muchas gracias. Ya te voy a devolver entonces tu nota, ¿vale? Bueno, profe, gracias. No, sí. Andrés Fernández, ¿no va a comentar? Señora, acepto. Hola, Andrés, ¿vas a exponer o nos vas a enviar un video? Exponer. Listo, súper. Entonces, ¿proyectas tú o proyecto yo? Tú. Listo. Vamos a poner atención entonces. A la exposición de su compañera. A la exposición de su compañera. Bueno. Listo, ya puedes arrancar. Bueno. Buenos días, mi nombre es Andrés Fernández Pimentel. Y hoy voy a exponer Civilización Romana. Historia de la Civilización Romana. Roma se fundó en el año de 753 a.C. En el paso comercial, paso de Tíbet. Por los hermanos Rómulo y Remo, al comenzar esta civilización romana, era una comunidad pequeña que basaba su economía en la agricultura. En el paso comercial, cuando se fundó Roma, los hermanos se pelaron. Ahí es cuando Remo murió y Rómulo se consagró como rey. Después de 200 años, Roma logra liberarse de los etruscos. Etapas de la civilización romana. Monarquía. Los poderes que se ejercen durante este periodo son los reyes romanos y etruscos. En esta etapa persiste una gran influencia etrusca. En esta época se da inicio a grandes conquistas y luchas. Los romanos comienzan su expansión. En esta etapa se desarrollan las famas guerras púnicas, una serie de guerras que tuvieron lugar entre Roma y Cartago, contribuyendo así en la expansión de Roma. Ante la muerte de Julio César, el poder lo gana su sobrino Octavio en una batalla con Marco Antonio. En esos momentos se la pasó al imperio. En esta etapa es cuando Roma se convierte en una metrópolis puerosa y refinada. ¿Ya? Muy bien. En relación a la selección de la temática, pues porque a Tobar le correspondía como fue su origen de la civilización romana y pues nos dejó súper claras las tres etapas. Si pusimos atención, nos damos cuenta. Etapa de monarquía, república e imperio. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés Ferney? No, señor. Listo, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Digamos que acorde a tu, digamos, a tu desempeño y a la manera como tú logras realizar las cosas, creo que tuviste una excelente actitud expositiva, tienes buen material de apoyo. Solamente para la próxima recuerda cómo ensayar un poquito varias veces antes de hacer la exposición final para que sea más evidente el dominio del tema. ¿Listo? De resto, sufrido. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, profe. Listo. Vamos entonces con... Ya nos quedan poquitos. Juan José Velasco Páramo... Señora. Listo. Duerme con el silencio. ¿Qué estás? ¿Juan José, vas a exponer ya o envías video? Envío video, profe. Bueno, pero entonces, profe, perdón por... Ah, listo. Dice que va a enviar video. Listo. Listo. Voy a finalizar con Carol Estefany Vergara Rodríguez. Carol, ¿estás? ¿Señora? Señora. Carol, ¿lo vas a exponer de una vez o nos vas a enviar? Sí, señora. ¿Listo? No, de una vez. De una vez. Esa es la actitud, Carol. ¿Proyectas tú o proyecto yo? No, propio proyecto tú. Proyecto listo, señorita. Ayúdenme por acá con el silencio. De todas las tropicales, por favor. Esos compañeritos tienen pulguitas. Y estos se mueven y se mueven. No sabemos qué es lo que les está dando, pero aquí les está pasando algo. No es normal. Listo, Carol, cuando quieras. Perdón, profe. No, profe, la primera. Buenos días. Mi nombre es Carol Estefany Vergara Rodríguez. Y lo que me toca es poner la religión de la civilización rumana. Y ellos eran politeístas, lo que es decir, que creyeron en varios, que creyeron o creen en varios dioses. Uno de esos dioses es Júpiter, Quirino, el dios del gobierno, y Marte, el dios de la guerra. Ellos creían después de la muerte, lo que era que creían en los espíritus de las demás cosas. Y, profe, mi exposición es cortica, pero pues tiene cosas muy importantes. Gracias. ¿Vas a agregar algo más, Carol? Una señal. Listo. Pues bueno, a mí me gusta el material de exposición. ¿En qué programa lo hiciste? En un campo. En un campo. Ok. Que sí, bueno, para el resto de la clase, para que vean. Ella pone la actitud en el periodo monárquico. Pone acá como algunos de los dioses importantes, la idea de que eran politeístas. Ella dice, es cortica, pero sustanciosa. ¿Algo que quieras agregar adicionalmente, Carol? No, profe, nadie. Ah, listo. Ok, ya te devuelvo la nota. No, profe, gracias. Cristian Hernández se encuentra presente. Cristian, ¿estás? Me hacen falta, Cristian Daniel Blanco Castañeda, ¿estás? Sí, señora. ¿Vas a responder de una vez? Sí, profesor. Listo. ¿Proyectas tú o proyecto yo? Profe, ¿podrías proyectar tú, por favor? Listo. ¿Listo? Ahí está. A ver. Ahora sí. Yo les vengo a presentar la sociedad griega. La sociedad griega era esclavicista, por lo tanto, muy desigual. Los componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Y los no ciudadanos, pues, no los trataban como ciudadanos normales, pero no tenían derecho a... No tenían derecho a... A votar, a votar. Los libres poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos. Pues, ellos mismos, como tales, en la polis de públicos, así como ser elegidos, las polis de públicos, Atenas, Aso, si consideraban ciudadanos a los hijos de padres y madres atenienses, pagaban impuestos y tenían obligaciones de servicio en el ejército. Muchos de ellos sean agricultores o comerciantes. Profe, ¿puede pasar a la otra, por favor? Los esclavos estaban deprovistos de cualquier tipo de derecho, por lo tanto, hombres como mujeres de esas condiciones muy abundantes en Grecia, estaban privados de libertad y eran propiedades de los hombres libres o del Estado. A la condición de esclavos, se esclavó a llegar de diversas maneras, por caer prisioneros de guerra, por ser hijos de padres, madres esclavos, por deudas, raptos, etc. ¿Me podría pasar a dar la siguiente? Los no ciudadanos, en Atenas, residían en nombres de metecos y eran emigrantes. Residentes en la ciudad, en Esparta se llamaban pericos, pericos, eran hombres y mujeres libres, pero creían derechos políticos, carecían de derechos políticos, podían usar cargos públicos, normalmente se dedicaban a la artesanía y al comercio, algunos de ellos llegaron a osternar grandes fortunas. Ok, ¿qué es lo que tenemos entonces aquí? Profe, esa es la pirámide de la estructura, esa es la estructura social de Grecia, abajo están los esclavos, que pues los podían poseer los ciudadanos, los no ciudadanos, los no ciudadanos eran extranjeros y miembros de colonias que no estaban en Atenas, y los ciudadanos eran civiles, políticos, militares, y también era la justicia de Atenas, y ellos sí tenían derecho a votar, y como participaron de la vida política, de la poli, ¿cierto? Sí, profe. Yo tengo una pregunta, ¿tú averiguaste qué pasaba con las mujeres en esta estructura social? No, profe. No, ¿será que las mujeres eran consideradas como ciudadanas o no? ¿Alguna vez sus compañeros, uno de ellos expuso? Eso. Profe, eso está fácil. No. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, ¿cierto? Por acá dicen no, profe. Creo que no eran consideradas, incluso los niños estaban en una escala más alta que las mujeres. Exactamente, Angie sí puso atención la clase pasada, la exposición. Incluso los niños, hombres, estaban superior a las mujeres. Las mujeres no eran consideradas ni ciudadanas ni tampoco esclavas, es decir... Como nada. Sí, como que no se le da la relevancia. El día de ayer estaba leyendo un artículo de NatGio donde decía que hicieran un estudio de lo que comían las mujeres en Grecia y lo que comían los hombres en Grecia. Gracias, Tomás. Profe. Y demostraban que a las mujeres se les daba comida de mala calidad, es decir, mientras los hombres tenían posibilidades de comer mejor que las mujeres y por ende las mujeres tendían a enfermarse un poco más y no tenían la misma salud, no gozaban de la misma salud y las mismas condiciones que los hombres. ¿O medicinas no es, profe? ¿Profe? Listo. Tengo manita, Rosa, Martín, es el profe, voy a darle gestión a las manitas que tengo, ¿les parece? Laura Daniela, ¿vas a decir algo? No, perdón, profe, es que se me quedó saliendo, Martín. Listo, pues, baja la manita. Ángel y Sofía Barbosa, ¿vas a decir algo? Profe, yo ya te envié lo de la autoevaluación. Listo, muy bien, ya vamos a entrar a ver si hay eso. Tengo una última manita. Ángel Mateo, ¿quieres decir algo? Profe, ¿puedes poner ya? Bueno, vas a poner. Listo, Aaron. Muy bien, Cristian, ya te voy a devolver la nota. La última parte te hizo subir puntitos. Aaron, Aaron, ¿puedes iniciar tu exposición? Creo que estaba en la red de Brasil. Bueno, buenos días, compañeros. Los dioses, Diego, serán Zeus, del rayo, Poseidón, del mar, del infierno y afrodito de la noche. Muchas gracias. Listo, Aaron. ¿Algo que quieras destacar? ¿Algo que quieras destacar? ¿Algo importante? Que la religión era politeísta. Listo, de esa religión, de esa antigua Grecia, que pues de alguna manera era como un sentido cultural importante, de esos dioses griegos, ¿cuál fue el que más te gustó? O averiguaste la historia, ¿de qué se trataba? Zeus, profe. Zeus, profe. ¿Listo? Cuéntanos. Disculpa, me estoy a ver unos perros aquí. Yo vi que fue Zeus. Zeus, ¿y por qué, Aaron? Cuéntanos algo más. ¿Qué? ¿Por qué es el dios del rayo y es como un todopoderoso? Listo, Aaron, muchas gracias entonces por tu exposición. Ya te voy a volver la nota, ¿vale? Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más va a exponer en este momento que hable ahora o calle para siempre? Calle para siempre. Calle para siempre. Este es el momento para hablar, para decir, profe, voy a exponer, profe, o definitivamente. Este es el momento. No es otro, es ahora. No es mañana ni pasado mañana. Ya. Ya. Responde. Listo, si nadie más tiene ninguna otra consideración. adicional ¡Listo! Si nadie más tiene nada que decir en este momento, si no hay ninguna otra consideración estoy pendiente entonces por enviar la nota de los jovencitos que han enviado video y adicionalmente recuerden que es más, vamos a hacerlo de una vez aquí envío directo con ustedes hay estudiantes que me dicen que han vuelto a enviar algunas actividades, entonces voy a actualizar eso y el próximo jueves entregamos notas ya de finales que tenemos la autoevaluación ya me la han hecho llegar varios estudiantes, muchas gracias, ya tengo la de Johan, la de Helen, la de Isabela, la de Nicol, la de Eric, la de Tiffany, la de Laura Daniela la de Alex Mauricio, la de Juliet, la de Laura Camila, la de Jailín Sofía la de Robinson, la de Daniel Mateo, la de Cristian Camilo, la de Angie Sofía Quiñones la de Dilan Samuel disculpenme yo Dilan Samuel, Juan David Ana Sofía, María Camila y Carolina Estefanía, me hacen falta la de las sobre todo las bellezas tropicales que están aquí presencial conmigo, que es Tomás, Cristian Daniel, Eric Simón, Michelle Lorena, Melanie, William Steven, Karen Jimena, Cristian, Alejandro de Hortado, Ángel Samir, Heidi Natalí, Javier Andrés, Andrés Felipe Giselle Juliana de la Felipe Aron Mateo, Ángel Lorena, Adriana Luciani, Nicol Luciani, Luna Sofía Andrés Fernet y Juan José esos son los estudiantes que están múdenme con el silencio, estoy hablando y ustedes ríen con la profesora, entonces esos son los estudiantes que están pendientes por enviar la autoevaluación la idea es que ya vayamos cerrando la temática, igual recuerden que tenemos plazo hasta medianoche de subir esa autoevaluación, plazo máximo, máximo hasta el día jueves, ojalá enviaran los videos antes de tal manera que se pueda calificar eso y el día jueves podamos ir socializando las notas que tenemos. Profe, el problema es que yo voy a escanear y como que el escaneo no me deja. Listo, entonces si quieres ahorita que nos desconectemos de la clase, vuelves a probar, ¿vale? Muy bien, jovencitos y jovencitas, si nadie tiene ninguna otra pregunta adicional, ya nos podemos desconectar, ¿vale? Chao. Chao, profe, gracias por el consejo. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.